No conozco a nadie que no siga lo que siente y lo que le aporta paz y lo que le aporta amor que no triunfa en la vida. No conozco a nadie. No conozco a nadie. Pero sí que conoces a gente que sigue su instinto y sigue su vocación y tampoco le lleva... Aquí es cuando nos confundimos con la imagen del talento. En mi caso, como te decía antes, yo perseguía la imagen de ser músico para tener fama. Pero yo no me estaba dando cuenta que mis letras y mis canciones hablaban de conciencia. Cuando yo cambié los ingredientes de orden, que es utilizar la música para generar meditaciones, para generar conciencia, todo empezó a salir solo. Entonces tú tienes que ser consciente que cuando estás haciendo algo y las puertas se cierran, lo que estás haciendo no es correcto. La vida no está diseñada para joderte la vida. Hostia, qué injusta es la vida, se me han cerrado las puertas, qué mal me está dando, esto es muy duro, qué complicada es la vida. No, no, no. La vida está desesperada para que tú hagas lo que has venido a hacer aquí. Porque por eso estás aquí. O sea, estamos aquí porque tenemos un propósito. Si no, tendríamos un despropósito. Así que todos tenemos un propósito. Sí, Uri, todos tenemos un propósito. Si no, sería un despropósito. Hasta las moscas tienen un propósito, aunque sea comer mierda. El problema es que a lo mejor a mí el propósito de comer mierda mi ego no lo acepta. Lo que mola más es tener un propósito de triunfar en la música. Pero bueno, ¿vale? Claro. Es que el propósito, perdona, está, digamos, bombardeado por... El éxito y la fama. El éxito y la fama, que además lo ves sin parar por comparación en Instagram. Eso es. Y no es verdad. Mira, pero antes quería acabar con lo que me has dicho de por qué tu padre y tu madre y tu amigo lo saben. Porque en el fondo ellos ven lo que a ti se te da bien y es fácil hacer. Y ellos no lo descartan. O sea, uno de los grandes indicativos de aquello que es tu talento es aquello que sabes hacer de una forma fácil sin capacidad intelectual. Es decir, ostras, no sé por qué he hecho una redacción de puta madre o he hecho un dibujo de puta madre o he compuesto no sé qué o estoy todo el rato mirando animales y de forma natural ya los clasifico. Pero, como eso es fácil para mí y es innato, no le doy mérito. Total, esto que puedes hacer tampoco le doy tanta gracia. O sea, me acuerdo yo siempre que en Freddie Mercury cuando cantaba solía decir, tampoco es para tanto, joder, pero claro, es que para él no era para tanto. Entonces, nuestros amigos, nuestras personas de fuera lo ven, pero para nosotros, como es lo natural, no tiene mérito. Y eso es muy importante, muy importante. O sea, coge siempre aquello que se te ha dado bien fácil porque por algo a ti se te da bien hacerlo y al vecino no. Si no... Bien, y entonces, sobre lo otro, ¿qué era el tema de la clase marido que estábamos hablando? No, bueno... Si es que me he ido al tema de la imagen, de lo social, de la fama... Ah, sí, mira, te voy a poner un ejemplo. Vamos a jugar. Ok. Esto lo hacemos en las reuniones con las afas, ¿vale? Si yo te pongo la imagen de un futbolista, de un camarero y de un informático ¿quién tiene más talento? A ver... El informático. Fíjate que ya empezamos ahí a dudar, ¿no? Tú has atrevido a decir el informático. El 90% de las veces las personas dicen el futbolista. Sí, no, yo estaba pensando a lo mejor pues puede ser un futbolista de segunda división y hay un informático... Oh, ahí está. Ahí está. Entonces, y luego también es verdad que hay personas que contestan todos tienen el talento cada uno el suyo. Esa es la respuesta consciente, correcta. El problema es que esa respuesta no se la cree ni Dios porque tú has discurrido muy bien que la imagen cuando nosotros ponemos el futbolista no le ponemos ninguna camiseta, solo ponemos un tío jugando a fútbol, ¿vale? Claro, cuando tú le dices es que a lo mejor ese tío juega en tercera división porque gana más dinero en informático. Entonces, fíjate qué mezcla de la imagen del futbolista nos da más porque va asociada al dinero. Ah, no, no, porque si va en cuarta división ya no es dinero, entonces eso ya no es talento. O sea, tenemos un follón. Y nadie piensa en el camarero, Nadie piensa en el camarero. Y la gracia es que la siguiente diapositiva les pongo a un camarero que tiene como 4 millones de seguidores en TikTok tal y cual que es uno de los camareros que mejor sirve las copas de alcohol porque las combina con no sé qué. Eso no significa, ah, claro, otra vez estás midiendo fama porque el camarero tiene 4 millones. No, no, es que el camarero dejó su trabajo porque lo que más feliz le hacía es una consecuencia de hacer lo que a él le gusta. Pero claro, tú imagínate el camarero el día que va a su casa le dice, oye, que dejo el trabajo estable porque quiero servir copas de una manera diferente. ¿Tú estás loco? ¿Qué haces? Pero es que a mí es lo que me hace feliz. Ahora volvemos a la mosca. Hombre, pues vaya a propósito de mierda. O sea, comer mierda como una mosca pues vaya a propósito. Servir copas pues vaya mierda. Ah, es que entonces tú estás buscando un propósito que te dé fama, que te dé talento. Es que a lo mejor tu propósito es recoger basura porque yo conozco personas que su talento es recoger basura y conozco dos basureros que son muy felices siendo basureros. Es lo que pasa. El 90% de basureros son basureros porque no han encontrado otra cosa para trabajar y entonces es un trabajo de mierda. O la mayoría de camareros son camareros porque no han encontrado otra cosa para trabajar. Entonces eso es una mierda. Eso no me hace feliz. Pero el camarero que es camarero se nota un montón. Al igual que el que es deportista de éxito se nota un montón cuando lo vive. Claro. Al igual que con el pintor qué tal, lo nota. O cuando tú estás haciendo este poca y dices este tío te apasiona. Claro. Básicamente es esa ecuación que mezcla talento con pasión. Eso, eso. No, es que es inevitable. Ha habido un momento al principio que te he dicho que el talento es compartir amor. Esa frase suena muy consciente pero en el fondo es muy científica. El talento, como te he dicho, es aquello que tu cerebro hace que estés en presencia pero también tiene que ver con una separación de hormonas que tiene que ver con la oxitocina. Cuando tú no estás en tu talento empiezas a generar cortisol porque la gracia de todo esto que estamos hablando es que si tu cerebro no va a favor de la capacidad creativa innata que tienes empieza a generar hormonas de mierda para que despiertes. Eso se le llama estrés, ansiedad o depresión o como tú quieras pero no lo entiendo y lo que no estoy entendiendo es que lo que está haciendo que yo no rinda y sea feliz es porque me estoy dedicando a trabajar en lo contrario de lo que mi capacidad biológica está diseñada para hacer. O sea, que yo trabajo todos los días y voy a trabajar caminando con las manos hasta que llega un día que no sé qué me pasa es que me duelen los brazos ya no, es que tú has nacido para caminar con las piernas. Pues estoy yo haciendo de funcionario cuando resulta que has venido a ser pintor. Tu cerebro peta. O sea, que si tú tienes una capacidad creativa que funciona con diésel y estás trabajando de algo que le pone gasolina 95 va a agripar el motor pero no somos conscientes que el origen de todo es que me estoy dedicando a trabajar aquello que mi cerebro no tiene la capacidad de hacer. Por eso el talento es la puta clave de todo y el origen de todo. Si fuéramos a favor de lo que nuestro cerebro porque no hablo de teorías hablo de ciencias si fuéramos a favor de lo que nuestro cerebro innato está diseñado para hacer se acabarían todos los cuadros de ansiedad, depresión y tal. En ese sentido. El doctor Ramón Rosal creador del PIB de la psicoterapia integral humanista uno de los mejores psicólogos de este país demostró hace muchísimo tiempo que la mayoría de bloqueos y de trastornos de personalidad como pueden ser estados de ánimo ansiedad, depresión todo lo que estábamos comentando es generado por el bloqueo creativo del ser humano. Atención a esto que es muy heavy. Si yo si un terapeuta y un psicólogo descubre cómo crea su cerebro de forma natural esa persona empieza a saber cómo salir de su depresión porque de forma innata crea procesos naturales para salir de la depresión. Pero si yo estoy en estado depresivo encima tengo bloqueada mi capacidad creativa porque no sé cuál es porque estoy haciendo de arquitecto y lo mío es ser médico entonces claro hostia es que esto no es lo mío y tengo que crear encima yo la solución para la mierda que yo mismo me he generado no sé hacerlo. en cambio cuando conozco mi capacidad creativa es como hostia todo se alinea por eso nosotros que la Universidad de Barcelona y lo que estamos investigando en nueve sesiones a través de estas capacidades creativas conseguimos que la persona reduzca un 50% el estado de sufrimiento y suba a dos puntos la satisfacción vital solo por conocer su capacidad creativa porque como me ha dicho antes cuando conoce lo que es innato en sí dice hostias que esto que sí que sí eso ya me genera confianza y aquí entra la frase de Einstein que si juzgas a un pez por trepar un árbol parecerán inútil el pececito ya puede ir al psicólogo todo lo que quiera que cuando salga del psicólogo dirá ya pero es que tengo que atrepar árboles me sangran las aletas no puedo más por ti solo a tope cuando el pez lo metes en el agua en su elemento como decía Sir Ken Robinson dice hostia esto sí eh que es lo que te dice el genotipo lo tuyo es el agua donde me vaya el agua y el océano no tengo ni idea pero este es mi elemento hostia empiezo a generar oxitocina androfina serotonina hostia que esto sí empiezo a oxigenar en mi cerebro empiezo a ir a favor del sentido de la vida a favor del Tao y ahí todo tiene tengo la posibilidad de empezar a confiar en lo que a mí se me da bien y si yo confío en lo que a mí se me da bien empiezo a generar procesos de sanación yo mismo